Hay para todos los enamorados Y alón, píjico ni kai moción Ya sabi con ello, ya sabi todo es yo Ya no, ni chico ni la cuenta niyo Si cuando es yo, ya ni chico ni la cuenta niyo No, ni chico ni la cuenta niyo Si cuando es yo, ya ni chico ni la cuenta niyo Si cuando es yo, ya ni chico ni la cuenta niyo Soy muy feliz a tu lado Ay, che perrita Y arriba mi lindos de Martín Peras